Desde este miércoles se empezó a notar una mayor afluencia de viajeros en la gran central metropolitana de Buse debido a la época navideña, por lo que las rutas de transporte han ampliado sus horarios. Según las autoridades de la terminal, la mayoría de pasajeros laboran en maquilas en donde ya les dieron sus vacaciones y emprenden su viaje hacia Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Las expectativas es que de 200.000 a 300.000 personas pasen por la gran terminal. Este miércoles llegaron a nuestro país un total de 108 compatriotas que fueron deportados desde Estados Unidos luego que días atrás fueran capturados cuando pretendían ingresar ilegalmente a ese país. Los hondureños fueron atendidos por el personal del Centro de Atención del Migrante Retornado, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa. La cifra de hondureños deportados desde Estados Unidos en el 2010 asciende a 25.463. Empresario del rubro de la construcción esperan que para el próximo año haya más disponibilidad de fondos a través de Banprovi para que se puedan construir más de 15.000 viviendas, que es la meta que tiene la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Para los empresarios de la construcción, la falta de confianza en el país y el estancamiento de la inversión abonaron para que el rubro cayera completamente durante el año 2010. Para este jueves en San Pedro Sula tendremos temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 15 en la noche. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica chubascos durante el día. Los pronósticos de Nuevas Nevadas amenazaron este miércoles con alargar el caos causado por una ola polar que podría obstaculizar el crecimiento de Alemania, mientras que los trenes y vuelos internacionales volvían a la normalidad en algunas partes de Europa. Si desea estar bien informado de las noticias deportivas más relevantes a nivel nacional como internacional, le invitamos a enviar desde su celular la palabra golazo al 24 07.